¡Suscríbete! Este video que dura pocos segundos para resaltar la zona de su abdomen, pese a que se encuentra usando ropa ancha, se observa un cambio en su figura cuando baja del vehículo y recibe sus maletas. ¡Recordemos! Ivani Turbe confirmaría así su embarazo, contando los días para contarles algunas noticias increíbles. Ivani Turbe sorprendió a propios extraños a publicar una particular fotografía en sus redes sociales, donde anuncia que se encuentra muy emocionada por darle buenas noticias a todos sus seguidores. ¿Se tratará de un embarazo? Y es que la modelo retornó de su viaje por el norte del país junto a su esposo, Vito da Silva, y anunció que en algunos días contará todo el público noticias que la tienen muy feliz. Ya en Lima hemos pasado un fin de semana lleno de aventuras, risas y sentimos que hemos regresado con más energía. Estoy muy emocionada y debo de confesar que ando contando los días para contarles algunas noticias increíbles. Estoy convencida que como siempre estarán felices por mí y por todito lo que se viene, escribió como descripción en la instantánea. Recordemos que Magali Medina viene anunciando hace varias semanas que Ivani Turbe se encontraría con 16 semanas de embarazo, según fuentes a llegada de la modelo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!